Saludo a los españoles que fuera de la patria, en cualquier lugar del mundo, afirman su condición de ciudadanos. Más vale repetir, porque yo es que ahí me he equivocado. Estaba mal puesto. Un poco más arriba. Ahí. No, no tanto. Ahí. No, no tanto. No, no, más arriba. Ahí. Y yo en cuanto diga la primera, tú mueves un poco, porque es un párrafo que lo tengo que hacer muy a mi aire. Un poco más arriba. Ahí. Ahí. No, no tanto. No, no, más arriba. Ahí.